Gracias. Gracias, presidente. Buenos días. Lo cierto, señor Ripa, es que lo veamos como un hecho social, como diría Durkheim, o lo veamos como un acto lesivo individual. Lo cierto es que nos encontramos ante un problema complejo. Es cierto que probablemente de todos los ámbitos de la salud, en la salud mental, es en aquel en el que más influye en el conjunto de factores económicos, factores sociales, factores culturales. Sí es cierto también, porque así lo han puesto de manifiesto los expertos, que al 90% de los suicidios consumados llegan personas que han atravesado por una situación de trastorno mental grave, personas que han atravesado por situaciones de adicción o personas que han tenido tentativas suicidas anteriores. Desde luego no existe ninguna duda, porque así lo han puesto de manifiesto organismos tan reputados como la Organización Mundial de la Salud, que el desempleo incide en la tasa de suicidio. De hecho, existe un estudio que pone manifiesto que por cada punto que aumenta el desempleo se incrementa la tasa de suicidio en un 0,79, a iguales parámetros. Es cierto que la principal causa de morbilidad es la desigualdad, pero también lo es, y no deja, por tanto, de tener importancia en este lugar en el que nos encontramos, que detrás de cada tentativa de suicidio existe una persona que sufre y a la que tenemos que darle respuesta desde el sistema. En este caso, la proposición se ha centrado en el sistema sanitario. Y en este sentido yo agradezco que las enmiendas aceptadas hayan puesto el foco en ese plan de salud mental que obra ya en la Cámara y que, esperemos, se tramite a lo largo del mes de mayo, porque este es un tema, y lo decía antes, lo suficientemente complejo como para decidir si queremos hablar desde la información o queremos hablar desde el conocimiento. Desde la información, en el mejor de los casos, todos los portavoces que aquí hemos bajado a dar nuestra opinión sobre este tema nos habremos acercado a la lectura de diferentes posiciones al respecto, pero yo entiendo que son solo los expertos, los y las expertas, quienes pueden hablar desde el conocimiento, desde la práctica diaria. Y en ese sentido entiendo que todos los grupos parlamentarios ya hemos solicitado para la tramitación del plan de salud mental la comparecencia en la Comisión de Sanidad de aquellas personas que hemos estimado tenían una reputación insigne en este ámbito y que, por tanto, creemos que pueden aportar algo a este tema. En relación a la proposición en concreto, vuelvo a incidir en esta precaución que quiero poner de manifiesto y en esperar a esas manifestaciones de los expertos que escucharemos en la Comisión de Sanidad para poner de manifiesto también mis cautelas en orden a las campañas divulgativas. Dejemos que sean ellos los que nos digan si siguen siendo adecuadas, en qué contexto, dirigidas a qué público, porque nadie de los que hemos opinado aquí hemos obviado que existe lo que se denomina un fenómeno Werther, basándose en el protagonista de la novela de Goethe, un efecto mimético que a veces en ocasiones tiene como paradigma o como efecto paradójico las campañas de prevención del suicidio. Yo entiendo que prácticamente todas las peticiones que usted, que el portavoz de Ciudadanos y que luego con las enmiendas del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, yo creo que todas las que ustedes ponían de manifiesto se recogen en ese plan de salud mental que se tramitará en esa Comisión de Sanidad. Por ejemplo, en el mismo se prevén medidas de colaboración con las entidades educativas para no sólo la prevención de los síntomas, en su caso, de acoso escolar, sino también para el seguimiento de pacientes en edad escolar que hayan tenido brotes de enfermedad mental, protocolos de detección para los problemas mentales, para aquellos pacientes que tengan ideas autolíticas, protocolos en atención pediátrica, programas para el tratamiento concreto de adicciones de personas que se encuentran en situación de depresión o de ansiedad, programas también de colaboración con el Ministerio del Interior para el tratamiento de internos en el centro penitenciario. Es decir, yo entiendo que todas estas circunstancias ya obran recogidas en ese plan, plan que les insisto, creo, el punto fuerte del mismo es que cuando se tramite en la Comisión de Sanidad, su tramitación va a estar acompañada de la información, del conocimiento de las personas expertas que van a acompañar a lo que nosotros podemos atribuir o traer a estos lugares, que es nuestra información, pero ellos van a acompañar la práctica cotidiana desde sus trabajos o desde sus ámbitos de saber. Y esto va un poco en la línea de lanzarles una reflexión. Ustedes, yo creo que ha mejorado un poco la proposición con las enmiendas practicadas por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, porque yo creo que la primera proposición, la reflexión que le hago, señor portavoz, es que quizás era demasiado dirigista. Yo creo que en el ámbito sanitario, que es en el que compartimos portavocía, quizás están llegando a la Cámara proposiciones demasiado dirigistas que se nos olvidan que la labor o que olvidan que la labor de este Parlamento es una labor orientadora. Orientar desde el punto de vista de su significado es colocar un objeto o una idea en sus puntos cardinales en relación a unos puntos cardinales. Los puntos cardinales en sanidad y, por ejemplo, en el área de la salud mental pueden ser si esta se va a prestar con carácter universal, si se va a prestar desde unos servicios públicos o cuál es incluso la filosofía con la cual se va a prestar esa asistencia en el ámbito de los servicios de salud mental. Pero yo creo que las proposiciones que traigamos a esta Cámara deben ser más orientadoras y menos dirigistas. El problema que se me plantea es que en ocasiones, para colocar algo conforme a los puntos cardinales, no tengo demasiado claro si todos los grupos saben muy bien dónde tienen el norte. Muchas gracias. 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 Gracias.